Hola muchachas, bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy estoy aquí para mostrarles estas uñitas que me hice de muestra para ustedes. Son colores primaverales, anaranjadito. Lo estoy haciendo con mi mano zurda, muchachas, así es que échenle un vistazo. A mí ya se me hace fácil con la mano zurda, porque pues ya tantos años de hacerme mis uñas yo sola, pues sí, es tardadito, pero sí, no es imposible, muchachas, sí se puede. Ahorita estoy agregando mi capita de color cristal, para agregar el color, porque el color es muy fuerte, anaranjado. Voy a estar usando este color, que es como cremita, muchachas, es entre cremita, un color, ay no sé, es como amarillito, color carne, ay no, está bien bonito, muchachas. Pues este color yo ya lo tenía, de una colección que encargué, que venían varios colores. Este acrílico, muchachas, no tiene marca, entonces no sabría decirles, pero luego les voy a traer un videíto de en dónde ordeno mis cositas por internet, y en dónde hago mis compritas también. Bien, ahorita estoy aplicando en el dedo meñique, ahora voy con el dedo anular. Este es un color anaranjadito de la colección Spring, de Fantasy Nails. Me encantó este color, muchachas, porque trae unos palitos como anaranjaditos mate, sin brillo, y luego trae una como colita de ángel, pequeña, pequeña, miniatura, que es como tornasol. Está muy bonita, muy bonito este color, me encantó este anaranjado, está muy vivo en persona, resalta muy bonito. Ahora vamos con el dedo de medio, decidí agregar otra vez el anaranjadito. Pues ustedes lo pueden agregar como ustedes quieran, muchachas. Acuérdense que hacer las uñas ahorita está de moda, dos juntas del mismo color, todas del mismo color, una de un color diferente, como ustedes gusten. Yo en mi caso decidí hacerlas así, y espero y les guste mi diseño. Así es que yo lo hago con mucho gusto, muchachas, para mostrarles mis técnicas y mis diseños para que agarren una idea también. Cualquier pregunta déjenmela saber, cualquier sugerencia también, estoy abierta a lo que ustedes me pidan. Ahora en el dedo índice decidí agregar otra vez el color este cremita, muy bonito, asegúrense de agregarlo con mucho cuidado, muchachas. Que no se les vaya a desparramar en la zona de la cutícula. Y si se les desparrama tantito, no hay problema, lo limpian y ya. Queda como si nada. Con mucho cuidado. Ay, empezaron otra vez los perros. Ay, muchachas, discúlpenme, pero es que si no grabo mis videos ahorita, no los puedo grabar ya. Y los perros no van a dejar de ladrar nunca. Así es que una disculpa porque si se oyen los perros de acá de afuera. Aquí le estoy. Yo lo que hago con estos acrílicos, muchachas, es que aplico los colores y no los aplico nomás para que agarre el color. Pero no, no para que agarre forma la uña. Porque yo todos mis colores los encapsulo. Así es que, este, nomás me estoy asegurando de poner el color en la uña y ya después, para realizar la forma de la uña, ya aplico acrílico cristal. No tanto, no, ya no lo hago muy grueso, muchachas. Yo en mi, en mi, en mi lugar, a mí no me gustan las uñas gruesas. Aquí estoy rellenando, miren, con una perlita de acrílico. La aplico muy bien por toda la uña. Yo no, no las hago muy gruesas, mis uñas. Ya si las clientas me piden gruesas, se las hago gruesas. Pero a mí me gusta más hacerlas así, un poco delgadas. El, el acrílico cristal, agregándolo para ya darle el gruesor deseado, muchachas. Ya si ustedes las quieren más gruesas, aplican más acrílico cristal. Pero yo en mi lugar así las hago, muchachas. Así es que, cualquier cosa, acuérdense, no duden en preguntarme. Y también ideas de qué colores quieren. No se les olviden regalarme un like. Suscríbanse a mi canal, porque estaré subiendo muchos videitos. Así lo hago, muchachas. Ya es después de aplicar el acrílico cristal al gruesor deseado. Se hace la, hacemos la lima, la lima, la limada. Perdón. Ay, es que mi español no es 100%, perdónenme. Pero hago lo posible. Aquí le acomodo bien. No se preocupen si no le quedan derechitas, muchachas. Para eso se limado. Para perfeccionar todo lo que les haya quedado de grumos y todo eso. Espero les guste esta propuesta que les traigo. Ahora vamos con el limado. Empezamos limando los laterales, muchachas. Laterales y faldones. Que los faldones es la parte baja de los laterales. Por si no sabían. Eh, también. Punta. Como damos la punta. A mí se me hace un poco difícil enfocar, muchachas. Les limado. Así es que aquí ya las limé. Limpio el polvito. Pero yo me apliqué Sunny Spray para más fácil. Porque tiene la spray bottle. Pero sí es recomendable usar el Synergy Wipe del Organic. Yo usé el Sunny Spray. Voy a estar usando estas, muchachas. Me acaban de llegar. Se llaman Holo Nail Stickers o Nail Art. Miren. Es una sticker. Lo que lo pones en tu uña. Puedes aplicar gel si gustas. Yo en mi caso apliqué pintura blanca encima. Pintura regular. Esmalte regular. Así. Y ya después esperar que se seque tantito. Y ya remover el sticker. Y queda el diseño. Es otra. Es como hacer un estampado. Pero en stickers. Yo las quería calar a ver cómo me quedaban. Y la verdad sí me encantó, muchachas. Entonces es bien fácil de retirar. Miren. Y la florecita queda como resaltadita. Entonces decidí agregarla en mis otras uñas. Del color este. Del color clarito. Ahí la estoy agregando. Se tienen que asegurar de pegarlo muy bien, muchachas. Muy bien. Porque si no lo pegan muy bien. Entonces se les resbala el esmalte. Y se hace un manchadero. Yo en mi caso no se me hizo un manchadero. Porque me aseguré de pegarla bien. Pero si les recomiendo. Ahora aquí estoy agregando unas cristalitos. No muchos. Porque yo quería hacer esta mano más sencillita. Aparte de que pues es con la zurda. Siempre la zurda la hago un poco más sencillita. Para no batallar mucho. Entonces si ya después. Dije ay me hubiera agregado un poquito más de piedras. Pero así quedaron bonitas muchachas. Quedaron bien bonitas. Espero y les gusten. Ahorita que miren el resultado. Y aquí ya nomás aplico mi gel. En este caso muchachas. Yo les recomiendo que apliquen dos capitas de gel. Yo solo aplique una capa de gel. Entonces si se sentía resaltadita la florecita. Y mi gel se empezó como a querer quebrar. Entonces por eso les estoy diciendo. Cuando usen esmalte. Asegúrense de aplicar dos capitas de gel muchachas. Es una recomendación que yo les doy. Porque a mí si se me empezó como a sentir como quebradito. No se me quebró. Pero si no me gustó como. Como me hubiera gustado más haberle dado dos capitas de gel. Ahora agregamos la aceite de cutícula muchachas. Y así quedaron muchachas. Espero y sean de su agrado. Regálenme un like. Compartan. Escríbanme sus sugerencias que tengan. Y espero les haya gustado muchachas. Gracias por estar conmigo. Ok. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!